Japón detecta el primer contagio por Omicron en una persona que llegó al país procedente de Namibia. El paciente aterrizó el pasado día 28 y fue sometido a un test PCR, que arrojó un positivo por coronavirus, posteriormente identificado como correspondiente a la nueva variante. El enfermo se encuentra con fiebre, hospitalizado y en aislamiento. Este es el primer positivo por la nueva variante del virus que se ha dado a conocer en Japón, el mismo día en el que entran en vigor las nuevas restricciones fronterizas en el país, aplicadas para tratar de impedir precisamente la propagación de la nueva cepa. Desde este martes está prohibida la entrada a todos los viajeros extranjeros procedentes de otros países, de modo que solo pueden acceder a su territorio los ciudadanos nipones y los extranjeros ya fincados en el país que hayan viajado afuera y retornen. Estas nuevas restricciones dan marcha atrás a la flexibilización que se había comenzado a aplicar desde hace tres semanas y que permitía el acceso al país de viajeros de negocios, estudiantes y otras personas con visados de corta y media duración, que de nuevo han quedado suspendidos. Ahora las autoridades niponas están analizando a personas que pudieron estar en contacto con al contagiado para tratar de detectar otras posibles infecciones.